Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407 La Radio 247FM.com Tu emisora Bueno, escucharon a mamá de... Espresión joven, compadre. Espresión joven. Queríamos empezar, esto es un programa de merengue, pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. Aquí ni el dueño de la emisora se tiene que meter en esta vaina. Y quisimos arrancar hoy con el tema... Un tema que es de don Silvio Rodríguez, por supuesto. Hay que dar los créditos. Don Silvio Rodríguez. ¿Verdad? Y Espresión joven con Ramón Leonardo, Manuel de Jesús y compañía. Chicos los pusieron a sonar aquí en República Dominicana. Y es un homenaje a las madres. Ese ser que nos da la vida, que nos cría, porque la mamá es la verdad, la madre es la que cría. O sea, el padre solamente dirige. Eso hay que estar claro en eso, ¿eh? No pongan guapos los hombres. Sí. Y mira a ti como te crió con esos hojas y feos y te soportó. Bueno, no digo yo, no digo yo. También la voltó mi misma cara. Este programa llega a... Gracias a... Que se me olvidó de la agenda otra vez. Al doctor Hipólito Cabral. Auriculoterapia. Auriculoterapia. El arte de curar sin dañar, gracias a él. Este programa llega gracias a él. También vamos a darle pronta recuperación a mi hermano, mi amigo, a Durán Cámara, Terno Cámara. ¿Qué pasa? Que está... ¿Covid? Tienes el COVID, la jodida vaina esa. ¿Pero está interno? Creo que sí. Bueno, pues nuestro voto para que le llegue, igual que a nuestro hermano, compañero de labores, Corleone también está... Sí, lo llamé, me dijo que está muy bien, gracias a Dios. Sí, él está en ginecología o testricia, pero él va a salir de eso porque solamente me dice que lo que le está afectando es la tos. Mi suegro también en Miami, los dos están rebasando en un hospital, gracias a Dios. Están rebasando momentos difíciles que se ha vivido con este COVID y lo que hay que cuidarse, señor. Lo que hay que cuidarse y más la situación que está pasando aquí. Entonces, nos fuimos. Nos fuimos con este tema que dice así de la co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. El bochinche. Dale. De qué bochinche, el bochinche. Vuelvete loco con la radio 247FM.com Sí, hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelvete loco, sí, escuchando la radio 247FM.com Sí, vuelvete loco, sí. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descarga la guitarra gratis en Google Play y App Store, la radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.